3, 2, 1, ¡go! Si no verá quién se va Canto y así curo mi llanto Doy gracias a la vida por la familia Y que son los de verdad Tic-tac suena el reloj Y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo Decía aquí un disparalo El resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog Tic-tac suena el reloj Y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo Decía aquí un disparalo El resto lo pongo yo Puro sonido de alegría en el blog